No son cuestiones, son cuestiones patriarcales, no son cuestiones de ejercer el libre albedrío. Hablemos de la mujer. Implicadas. Implicadas coa natureza, implicadas na pobreza, implicadas polo mundo, implicadas coa súa terra. A estrada tenga faciana de muller. Andaxe este alabando de cousa que non fixeches. Andaxe este alabando de cousa que non fixeches. Eches mumbi con a sombra que na cara no modeches. Eches mumbi con a sombra que na cara no modeches. A estrada tenga faciana de muller. A estrada tenga faciana de muller. A estrada tenga faciana de muller. Que se convirtes. Ma non nace convirtes. E axanca tenga faciana de muller. A que non nace que convirtes. E mulleres. E mulleres. E mulleres. Tanto cubrirse como estirse Son cosas paternal Donde sertero libre albedrío Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Son cosas paternal Donde sertero libre albedrío Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Son cosas paternal Donde sertero libre albedrío Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse Tanto cubrirse como estirse